Hola que tal de nuevo amigos Dando y SIS Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros Esta vez para recomendarles una aplicación totalmente gratuita Que vamos a poder encontrar en el Play Store de Google La cual se llama Wake on Gesture Una aplicación que nos va a dar la posibilidad De como por ejemplo en el Samsung Galaxy S6 Poder desbloquear nuestro terminal Android Sin la necesidad de pulsar ningún botón Simplemente pasando la mano por el sensor O incluso cuando lo vayamos a meter en nuestro bolsillo Es una aplicación que lejos de lo que mucha gente se pueda pensar Que está basada en las características O en esta nueva funcionalidad de Samsung Galaxy S6 Es una aplicación que existe ya hace algún tiempo Y que bueno por ejemplo hay otros terminales Por ejemplo la marca Doogie Que ya cuenta con esta característica Mucho antes de la que el Samsung Galaxy S6 pueda presumir Por ejemplo los terminales Doogie Hay muchas características en cuanto al bloqueo de la pantalla E interactuar con gestos con esos terminales Ya vienen incluidos de serie en los ajustes de sistema Para interactuar con gestos O sea que no es una cosa que haya inventado ni mucho menos Samsung Si que es novedosa en este Samsung Galaxy S6 Pero ya os digo que marcas como Doogie Ya cuentan con esa particularidad Bien en esta ocasión les voy a contar como conseguir esto En cualquier terminal Android Simplemente con la instalación de Wake on Gesture Bien una vez instalada la vamos a abrir Lo primero que nos va a preguntar la aplicación Yo ya la tengo instalada Es que si queremos añadirla al administrador de dispositivos Le decimos que si Y en caso de que no nos guste o queramos desinstalarla Primero tendremos que irnos al administrador de dispositivos Y desmarcar la opción O sea el permiso que le hemos dado Después ya la podremos desinstalar con total normalidad Bien como veis aquí Lo primero que tenemos que hacer es habilitar la aplicación Dándole al botón en Able Si queremos mostrar el icono en la barra de notificaciones Clicaremos en Show Notificación Yo no lo aconsejo ya que a mi me molesta mucho Esos iconos persistentes O sea esas notificaciones persistentes Y bueno la última opción No se muy bien para que sirve Ya que yo no la he probado Pero bueno yo ya con esto que os voy a enseñar Lo veo más que suficiente Sin necesidad de rol ni nada por el estilo Bien tenemos primero el modo Pocket Que simplemente es para cuando uno se lo mete El terminal en el bolsillo Ya automáticamente se bloquee la pantalla Sin necesidad de nosotros bloquearlo antes Simplemente cuando note que está metido en el bolsillo El sensor de proximidad Pues lo que va a hacer es apagar Apagar la propia pantalla Ponerla en modo bloqueo Después tenemos el modo que nos interesa Que es el modo Multiway Que este vamos a decirle Por ejemplo aquí está marcado en 2 Por defecto viene en 3 Que al pasar la mano 3 veces por el sensor En este caso 2 Pues se va a bloquear el dispositivo Vamos a probar a ver si funciona Como veis Simplemente pasando 2 veces la mano Que es lo que yo le he exigido Se va a bloquear el dispositivo Estemos en la pantalla que estemos Estemos rodando cualquier aplicación Y lo mismo para despertarlo Que queremos despertarlo Que queremos Vamos a bloquear otra vez Hay que pillarle el truco ¿Veis? Si vamos muy rápido O demasiado despacio No nos va a notar Ahora queremos despertarlo Pues lo mismo 1, 2 Y ya se despierta el terminal Sin necesidad De estar machacando el botón Home Cada vez que queremos Desbloquear el terminal Tened en cuenta Que el botón home Es el que O sea el botón de desbloqueo Es el botón que más sufre del terminal Cada vez que sacamos Es el botón que sí o sí tocamos Y es un botón Que se acaba malogrando Con el paso del tiempo Bien Como veis La aplicación Cuando uno Le pilla el truco Funciona bastante bien Ya os digo Que al principio Cuesta un poquito Pillarle su cosa ¿Veis? Hay que hacerlo Perfecto Seguimos probando ¿Veis? Hasta que no se le pilla El truco Ahora mismo Nos ha desbloqueado Porque no lo he hecho bien ¿Veis? Es siempre un movimiento Ya os digo Que a mí me está costando mal Lo tengo aquí apoyado En la mesa Y no lo tengo En mi posición natural Pero la aplicación Va perfectamente bien Como veis Ya está desbloqueado Ahora simplemente Levantaríamos la pantalla Y bueno Vamos a ir de nuevo A la configuración De la aplicación Donde podemos Podemos configurar El retardo Entrepasada De la mano Y la última opción Que nos queda También la La sensibilidad Del sensor Y la última opción Que nos queda Es la opción Flip Cover Que esto simplemente Para terminales Que no están No están Habilitados Para la funda Flip Cover Ya sabéis que Terminales como el LG G2 Asus Galaxy S6 S5 La funda Flip Cover Ya tiene una opción Que bloquea Automáticamente La pantalla Pero hay en otros Terminales Que eso no está Habilitado Con esta aplicación Simplemente Marcando Flip Cover Cada vez que cerremos La tapa La pantalla Se apagará Automáticamente Al igual que Si nos lo metiéramos En el bolsillo Ya os digo Es una aplicación Gratuita La podéis encontrar En el Play Store De Google Y simplemente Con pasar la mano Vamos a bloquear O desbloquear Nuestro terminal Evitando así El desgaste Del botón De bloqueo Desbloqueo No 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 ¡Suscríbete!